Es que con permiso, celebra un año más al aire El programa en el que Pepillo Origel y yo compartimos y hacemos un programa muy divertido Y entonces, aparte, como Pepillo ya no sé si avisó o amenazó que se va a retirar Entonces, será muy bonito que lo vean de aquí a fin de año, que seguimos al aire con mucho éxito Y con muchas sorpresas Con permiso, conducido por Juan José Origel y Marta Figueroa, celebra un aniversario más al aire por Unicable La verdad es que yo le he gozado muchísimo y desde que me llamó Pepillo para invitarme Me he divertido y espero que sea el día de la grabación Porque es como mi terapia semanal de reírme, de pasarla bien con Pepillo Lo más importante es la química que existe entre nosotros Porque es que tengo tantos años de conocerla, desde que era una criatura Que hay un entendimiento entre nosotros que yo sé perfectamente cómo contestarle, cómo decirle, como ella a mí Entre las novedades de esta nueva temporada de Con permiso, el programa se transmitirá desde varios estados de la República Mexicana Somos un programa que pasa los viernes, ya que toda la semana todos los otros programas ya repitieron las mismas notas Entonces dijimos, a ver qué hacemos y es nuestra manera de darle la vuelta a la información a este resumen de toda la semana que es el programa Aparte de informarse, se relaje, se divierta, se tomen una copa con nosotros Aunque no ha decidido cuándo será, el periodista de espectáculos sí ha pensado en el retiro Es la verdad que sería muy difícil para mí retirarme Porque en primer lugar, por lo bien, por lo contento que estoy Porque lo que quiero a Marta y todo Pero yo creo que también tiene que ver un tiempo en el que tú tienes que decir ya Antes de que te digan a ti Es mejor que tú te retires a tiempo y que tú den las gracias A que te den las gracias y te retiren Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde Muchas gracias Oye, ya me chinearon alguito de ti Bonito o feo Muy bonito No sé No sé, pero qué bonito Oiga, ya lo saben, con permiso, viernes no hay media por Unicable ¡Sí!